¡Vamos, Leo! Siento la felicidad más grande que pudiera tener un gol Pero algo llama en mi la atención No le gusta que la llame por su nombre Fue ese otro rapondo que me tiene al borde De perder la paciencia Ya saben cómo le dicen Como Perú, la tremenda, ay Dios Es un apodo que me tiene loco Y ya no sé qué voy a hacer Así que mira tú, ¿qué vas a hacer? Arriba Perú Es un apodo que me acaba la paciencia Marquito, pero tiene venta Ay, qué bonito, la tremenda Mira, ahí tiene venta por aquí Ahí tiene venta por allá Es un apodo que me acaba la paciencia Yo no lo puedo evitar Es un apodo que me acaba la paciencia Ay, muchachita, ¿qué? Tú no tiene venta ¿Qué tiene? La tremenda A tu chabora Todo el mundo la conoce No te vayas a equivocar Porque ese apodo que no tiene Hay que saberlo llevar Es un apodo que me acaba la paciencia Pero que tiene esa morena Mira, qué le venta Ay, qué lo que cosa La tremenda Mira Tremenda chica La he encontrado Yo no lo niego Yo pudo estar enamorado Dale, manco Que lo que tiene ¿Qué es lo que tiene? Pero tiene venta Mira, ella camina con swing Ella camina de la Y apura Pero tiene venta ¿Qué tiene? Padre, venta Escucha Y yo me voy, sí, sí Yo me voy Y yo me voy Y yo me voy pa' allá contigo Pero tiene venta ¿Qué tiene? Padre, venta Así que mira ahora Dale Pero tiene venta Arriba Perú Padre, venta Una cintura Una cintura Dos de cuntos ¡Vamos, vamos, vamos! Si no tiene venta Ay, qué tiene La tremenda Pero tiene venta Y todo el mundo preparado Y dice así, mira Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué Pero pa' qué Pero pa' qué Si la tremenda ¿Qué tiene? Me tiene amarrado Me tiene mojado Ella camina Ella camina Con la punta En pie Ella camina Pero chévere Esa mulata Lo que tiene Un tremendo Vele, vele Tú ves Pero pa' qué ¿Qué cosa? Pa' qué me voy A congregar Pero pa' qué ¿Por qué? Si la tremenda Mira Y escucha ahora Como dice mira Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Me tiene con la lengua Casi afuera Si la tremenda ¿Cómo? Si la amarrada O si la mota Cintura Mira cómo me tiene Ella cómo me tiene Me tiene con la lengua Casi afuera Si la tremenda Cómo me tiene Que tiene amarrada O me tiene mojado ¡Verdale! Si la tremenda Cómo me tiene a mí Cómo me tiene a mí Arriba la tremenda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos Cómo me tiene la tremenda ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que tiene amarrada Cómo me tiene mojado Cómo me tiene a mí? Cómo me tiene a mí 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 Y a tu bebé rico Mano para arriba Perú, repítelo otra vez Mira, y a tu bebé rico Cintura, cintura, cintura Ví, malo contigo Lévatalo otra vez Ví, malo contigo